tan bueno bueno ya estamos a nada a nada a nada de que se estrenen si no somos dos el vídeo bueno quiero que me digan acá qué les parece miren yo estoy acá en mi ipad estoy charlando con ustedes así que así que vayan al canal que los quiero ver y estoy hablando con ustedes un ratito porque faltan solamente 12 minutos 12 minutos nada más 12 minutos no falta nada estoy muy feliz emocionada cuéntenme qué les pareció la canción ya lo escucharon quiero pensar que ya escucharon la canción y que ya solamente les queda ver el vídeo cuéntenme qué les pareció que les pareció majito hola majo es hermosa la canción hola un beso para brasil veo muchas banderas de brasil se ve bien se escucha bien todo todo bien yo estoy acá en el canal de youtube esperando a que empiece la cuenta regresiva estoy también charlando un rato con ustedes así que vayan y charlamos acá por el chat así esperamos juntos quien ya escuchó la canción voy a llamar a alguno de ustedes así me dice si ya escuchó la canción ya lo sabes pero es hermosa la canción ay gracias qué bueno que les gusta la verdad me llegaron un montón de mensajes que les está gustando mucho la canción así que me pone muy pero muy feliz espero que espero que también les guste mucho el videoclip que a mí me encanta a mí me encanta el videoclip hay mucho verde muchas cosas lindas muchas escenas hermosas tomas hermosas así que estoy estoy feliz voy a llamar a una de ustedes así así hablamos un ratito y soy malísima con esta tecnología a ver ver solicitudes a ver vamos a ver no me parece a ver lo poco que vimos en los adelantos es bomba bomba uy bueno me encanta hola hola cómo estás bien cómo te llamas emi emi mucho gusto emi ya escuchaba ya ya escuchaste si lo hacemos los dos no todavía no bueno pero vas a escuchar la hora a las ocho sabes que a las ocho se estrena el videoclip no qué bueno bueno a las ocho se estrena el videoclip así que este vengo yo a decirte directo que lo tienes que ver lo vas a ver me lo prometes tiene prometo cuántos años tienes eh 10 cuántos 10 qué linda que eres eres muy linda gracias con pili pascual oh hola hola mi mamá bueno hermosa tienes alguna pregunta o algo vas a ver el video sí ya me dijiste que sí en 10 minutos estrena quiero decirte qué bueno lo voy a ir a ver em cómo pasó esto me querés contar cómo fue estamos en un vivo estoy haciendo un vivo de instagram y yo la llamé ay genial Demi qué bueno qué bueno después de todo lo que te conocemos y todo lo que te vemos que puedas estar haciendo al vivo me alegro muchísimo sí me encanta hablar contigo te mando muchos besos y espero que veas el video ahora en nueve minutos sale así que te espero ahí en el chat de youtube besos espero conocerte en persona chao bueno bueno ahora vamos a llamar a alguien más voy a estar llamando así a ver ahí a ver a ver si ella no no uy acá están llenando de mensajes en youtube dicen dicen 7 minutos faltan 7 minutos 7 minutos hola me cortaron me cortaron por qué me cortan a ver vamos a llamar a alguien más a ver vamos a llamar a alguien más vamos a llamar a alguien más acá dice a ver vamos a ver si ahora no me no me no me rechazan la llamada por favor por favor no me rechazan la llamada conecta hola no te creo no te creo no te creo hola ¿cómo te llamas? Victoria hola Victoria mucho gusto me encantó ¿sí? ¿de verdad? sí ¿y vas a ver el video? claro ah ¿tú eres de España? sí ¿o de dónde eres? ¿eres de España? uy me encanta me encanta llamar y que por ahí a veces llamo a alguien de Chile por ahí a veces llamo a alguien de Perú de España ¿de qué parte de España eres? Valencia oh tremendo bueno ¿estás preparada para ver el video? ¿qué esperas del video? ¿qué esperas que pase? cuéntame a mí la verdad es que me gusta todo lo que pasa todo 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 ay gracias ¿pero qué te imaginas que va a pasar? por ahí dices yo creo que en este este video va a terminar no sé la verdad ¿no? bueno mejor mejor si no tienes expectativas y te gusta te gusta de todas maneras espero que te guste igual sí sí ay qué linda te mando muchos besos y te veo en el canal de YouTube ahí así seguimos charlando por ahí bueno chao bueno 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 estoy estoy faltan cinco minutos cinco minutos para que vean el videoclip y escuchen escuchen la canción de nuevo y si no la escucharon la van a escuchar por primera vez y van a ver el videoclip así que ¿cuántos mensajes están poniendo en YouTube? voy a poner por acá en YouTube tipo voy a poner hola a ver vamos a ver si hay alguna pregunta por acá déjame hablar contigo a ver voy a intentar llamarte voy a intentar llamarte a ver si me apareces a ver ahí estoy llamando a alguien más espero que no me cuelguen porque me cuelgan conectando conectando hola 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 ¿cómo te llamas? Guadalupe mucho gusto Guadalupe ¿ya escuchaste si lo hacemos los dos? sí me desperté hoy y vi que que ya estaba así que busqué en YouTube y ya la escuché ¿ah sí? ah ¿qué? ¿qué? se atrabó ¿qué te pareció? ¿te gustó? sí me encantó amo tus canciones así que sí me encanta ay gracias qué bueno ahora después me tienes que decir que te pareces el video sí ya tenía el recordatorio así que no voy a muy bien muy bien bueno te mando y me pone muy feliz también chao bueno 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 voy a llamar a una persona más voy a llamar a una persona más a ver quién 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 así después nos estamos charlando un ratito a ver por acá me preguntan me preguntan ¿te gustaría venir a Chile? ya fui a Chile fui en febrero del año pasado a Chile ¿cuándo vas a venir a Brasil? espero que pronto espero que pronto me escriben mucho de Brasil así que quiero ir a conocer a todos ¿qué más preguntan? ¿qué más preguntan? por acá desde pequeña quería ser actriz sí desde los desde los nueve desde los nueve a ver por acá a ver bueno vamos a intentar llamar a alguien más ¿cómo cómo te llevas con Maya? Maya la amo es mi amiga así que muy bien no sé por qué me preguntaron eso a ver vamos a ver a quién más a ver voy a llamar a una persona más antes de que se estrene porque faltan solamente dos minutos para que se estrene en cualquier momento empieza la cuenta regresiva así que después de ser vivo todos se tienen que ir al canal de YouTube voy a estar charlando en el canal de YouTube así que así vemos el video juntos hola 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 está cortando está cortando ¿me escuchas? hola está cortando hola está cortando bugó no te escucho pero te mando muchos 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 bugó y espero que que veas ahora el video de si lo hacemos los dos te veo en el canal de YouTube así charlamos por aquí y ahí no te escucho yo quería hablar con ella yo quería hablar con ella a ver vamos a llamar a alguien más a ver a ver vamos a llamar y ya faltan solamente dos minutos así que rápido y nos vamos directo al canal de YouTube a ver el video espero que me contesten después me pone nervioso porque no me contesta hola 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 ¿cómo te llamas? ¿por qué? ¿por qué me cuelgan? me van a hacer sentir mal me van a hacer sentir mal que me están colgando todo el tiempo bueno ya solamente falta un minuto un minuto acá tengo tengo voy a estar miren voy a girar esto así faltan un minuto estamos acá hablando un ratito voy a poner acá algo y bueno voy a cortar el video porque quiero ver el estreno y quiero hablar un rato con ustedes por YouTube así que espero que todos en este momento vayan al canal de YouTube y vamos a estar charlando un rato esperamos el estreno juntos y nada espero que les guste mucho y que escuchen mucho la canción les mando muchos besos y gracias de verdad por todo el apoyo que me dan siempre los amo chau chau